Atención, siéntate y abróchate tu dolor. Atención, diviértete sin chichar al conductor. Siempre es muy divertido, salir en coche a pasear, mirar por la ventanilla, cantar, reír y jugar. Puedes contar cochecitos, contemplar los palmerales, camiones o leoncitos, y aprenderte las señales. Atención, siéntate y abróchate tu dolor. Atención, diviértete sin chichar al conductor. Puedes cambiarte en Europa, jugar con tu compañero, y ponerte en gama loca, a ritmo de sonajero. Jugaremos con las cartas, o con las nubes del cielo, también con la divinidad, o mejor al veo veo.